que pensaría si te digo que la propia intel ha confirmado que sus cpu core ultra 200 tienen problemas y que no vale la pena vamos a hablar de esto en este vídeo porque mister jalón el vp de mercadeo técnico ha estado dando una entrevista de una hora realmente se han estado burlando de mister jalón en este sentido hablando con respecto a que ha estado ocurriendo con estos cpu de interviene la cara y mira el man que lo entrevista hay una situación en torno a esto y vamos a traer la colación algo importantísimo ustedes saben que he dado mi opinión en torno al tema de los cpu de intel ciertamente son un tanto decepcionantes hay temas que se pueden trabajar precios y todo esto pero ustedes saben que hay medios que le gusta lamberla las marcas y siempre te dicen a mira si vale la pena así porque no con tu bolsillo no con tu bolsillo que se compran las cosas y vamos a ver cómo intel ha reconocido el problema que tienen sus cpu no es un misterio para nadie que estos cpu han estado siendo ignorados por la comunidad por ejemplo la gente de mine factory vemos aquí en alemania que es una de las tiendas más grandes en una semana no se ha vendido ni un solo cpu a rolex así es y aquí están los números hay diferentes artículos que hablan en torno a esta situación también inter ha estado perdiendo cuota del mercado de cpu esto es así señores vemos aquí cómo se ha estado distribuyendo desde que intel estuvo liderando en 2016 con un 90 por ciento en todo lo que va de este año ha estado perdiendo y amd ha estado ganando en el mercado de cpu vemos que ahora se ha tenido un descenso sumamente drástico de hasta un 71,3 por ciento y vemos que md ha aumentado en este sentido un 28,7 por ciento creo que este es el descenso de definitivamente más en picada que ha tenido intel ciertamente hay una situación hay un inconveniente y es que ahora mister hallo ha tenido como vp responsable del mercadeo técnico de estos cpu de intel ha sido difícil está llamado a dar la cara en todo lo que ha estado ocurriendo con estos cpu y vamos a verlo aquí señores resulta que ya intel ha confirmado que hay situaciones dicen aquí algunas variaciones entre reviewers y que ellos han dado cuenta de que hay algunos problemas que deben corregir pero ustedes saben que las diferencias de los reviews ustedes saben intel presentó sus números vimos lo que ocurría en torno a eso pero hemos visto que algunos medios supuestamente han tenido números diferentes y hay otros que están mostrando la realidad lo que estamos viendo es que en la realidad los cpu están rindiendo menos y que el tema de la eficiencia energética saben por dónde va ahora mismo hay una diferencia en el tema del consumo que no solamente se desprende de las líneas de el cpu sino que también toma voltajes del conector de 24 pires de la motherboard y esto también hay algunas situaciones entonces mister hallo ha estado dándole una entrevista a hot hardware para aquí abordar las situaciones con respecto a estos cpu inter arroyo los cuales no lograron las expectativas de intel pero imagínate intel intel sabía a lo que venía porque tiene los cpu y saben cuáles son las capacidades que tiene dice que intel ha estado vela esto es cotorra que ya él está dando aquí para marear que intel estado aprendiendo de los reviewers de las configuraciones del tema de rendimiento y todo esto que supuestamente por vía de los reviewers intel ha estado aprendiendo y que supuestamente en algunos casos y la comunicación con intel y estos medios no se alineaba con respecto a las expectativas pero dice aquí que hay unas buenas noticias que es que este problema se puede resolver y que está en camino pero dicen aquí que se ha dado cuenta que algunos reviewers han reportado porque saben que ahora este nuevo cpu intel arroyo también tiene una composición tipo chip les saben que hay una interconexión y que han visto casos en donde se ven hasta 180 nanosegundos en términos de latencia y que aquí la compañía espera en este caso de intel que sea de alrededor de 80 nanosegundos ustedes saben que esto lo mismo también con los raíces 9000 que luego amd ahí hizo lanzó una actualización y que se resolvió y qué tal cosa y está la asistencia no al final no es la causa raíz de el bajo rendimiento dice aquí mister robert halo que esto ha sido bastante interesante ver que ha estado pasando pero dice que han identificado diferentes situaciones problemas tanto a nivel de sistema operativo como a nivel de bayos y esto también aquí puede tener el lastre que ha estado dando con respecto a sus cpu y que ya ellos saben que lo que está pasando y cómo lo van a poder resolver en esta entrevista se han tocado diferentes apartados y unos apartados que ha sido también un tanto cuestionable es el tema de si este es que el eje a 1851 va a durar un tanto más y aquí mister a los realmente o esquivo y en esta situación dijo que no podía referirse ese tema porque ustedes saben situaciones ahí legales pero ciertamente intel sabe lo que ha estado ocurriendo con estos cpu el tema de rendimiento las expectativas el tema del npu y algunos enfoques que ha tenido intel que han estado un tanto fuera de foco con respecto a lo que los usuarios y van a esperar lo divertido de todo esto es que hay gente que yo estaba viendo la entrevista y hay mucha gente que se ha estado divirtiendo en torno a esto burla no sé que las mejoras que supuestamente podría traer intel puede ser un cpu con x3d aquí hay otro para que mientras está viendo la entrevista dice que el para está armando un 9800 x3 de la gente es un tanto cruel aquí hay otro para también que ha estado hablando de que primera vez que arma un ring o un ensamblado amd luego del sol que 939 imagínate lo que o sea hay una serie de situaciones que se han estado dando con respecto a estos cpu y la gente ciertamente no le para o sea de edad duro mucha gente riéndose en torno a lo que ha estado ocurriendo acá en términos generales y lo que quiero traer a colación es y es tal cual lo mismo que vimos en los reyes 9000 en el sentido de que supuestamente según intel los productos no estaban ready supuestamente al haber un problema ya de sistema operativo y haber un problema de varios esto es un indicativo de que el cpu no estaba listo y por lo cual tiene un bajo rendimiento aparentemente según la mi expectativa en torno a lo que ellos han estado comunicando es que pudiera sacarse un poquitico más de de rendimiento y que esto no se pudo lograr aquí el para mostró algunas pruebas de la gente dejó dar un parece parece ser que tienen una página y en esta página estuvieron mostrando algunas pruebas está dando algunos números un tanto diferentes a ellos versus lo que él está dando a otros medios de saben que hay medios que te van a ir a decir lo que es a veces hay algunos medios que si no le mandas el cpu ellos simplemente lo compran y proban lo que es pero hay otros medios que cuando le mandan un cpu no quieren quedar mal con intel y empiezan ahí a lambe no y se atreven fácilmente digo yo digo yo se atreven a poner los cpu en una posición favorable por no decir que agregan algunos números y métricas que puedan aquí demostrar lo que está pasando en realidad con el producto yo creo que inter con esta generación de cpu dicen que la mejora se va a estar llevando a cabo a final del mes de noviembre o a principios del mes de diciembre y era lo mismo que yo lo decía con un respecto al caso de lisa azul los recién 9000 óyeme si tus cpu no están listos si tus productos no están listos no lo lances porque la gente no lo está esperando y recuerden que hay muchos productos que son buenos señores hay muchos productos que son buenos inter debe ser cauteloso porque ya venimos de una situación de desconfianza con el tema de la degradación y el micro código entonces lo que queremos traer a colación aquí es que esta competencia debe arrancar debe de ponerse más ferviente quizás sea positivo de que en este escenario intel pueda tratar de recuperar un poquito de lo que es intel intel como lo conocemos pero puede ser un poquito más cool interesante y beneficioso para nosotros si vemos que el mercado en términos de distribución como lo vemos aquí de cpu sea un poquito más balanceada mb está haciendo bien su trabajo en este sentido pero hemos visto como los precios y las tecnologías se le estado inflando ciertas características que ciertamente a nosotros no nos favorecen así tal cual y esto puede ser hasta cierto punto un tanto cuestionable lo mismo con el 9800 x 3d la gente sabe cuál es mi opinión en torno a estos cpu aunque la gente dice no porque hay que probarlo en 1080p ciertamente que probarlo en 1080p para ver qué tan veloz es y que no se cree el cuello de botella en la gpu es real pero también es bueno mostrar los clientes los diferentes escenarios y que la gente se ubique o sea yo hago a 1080p los canales ya que tengo voy a jugar mil 440 pero eso no le conviene a la marca y nada como siempre déjame un like suscríbete al club de mediante sabes que este es un canal sin contratos ni la ponerías aquí hablamos sobre estos temas de cara al usuario yo soy un usuario tú también y al final nosotros damos nuestro dinero y no tenemos que hacer valer ponte a pensar en torno a lo que ha estado pasando ya inter ha estado confirmando de que tienen problemas y un cpu que tenga problemas de salida y no vale la pena para mí no vale la pena un cpu que te diga la marca tenemos problemas y tenemos que resolverlo y ya sabemos cómo lo va a resolver bueno resuélvalo y después que usted lo resuelva y lo ponga a buen precio hablamos porque también te voy a comprar una placa entonces nada déjame saber tus impresiones y nos vemos en estos vídeos del club para que te mantengas informado siempre lo último tecnología pc gaming yo soy el sensei me despido y nos vemos por allá chao chao chau